¿Y de verdad te gustó? Obvio, me gustas mucho, porque tal como eres, te soñé. Me imaginé mi soledad, hasta llegar a adivinar, tus suaves manos y tu caminar. Me imprimé de ti, me olvidé por ti, porque sabía que tú ibas a llegar. La chica que soñé, en realidad, la chica que soñé, toda mi vida. La chica que soñé, hoy está abrazándome, porque eres la chica que soñé. Hoy que te tengo entre mis brazos, ruego a Dios para que este sueño sea para la eternidad. Los Aquellas En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé, tu pelo suelto y dorada piel. Era un soñador, esperando el amor, sin conocerte, yo de ti me enamoré. La chica que soñé, en realidad, la chica que soñé, toda mi vida. La chica que soñé, hoy está abrazándome, porque eres la chica que soñé. La chica que soñé, hoy está abrazándome, porque eres la chica que soñé.